... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ha sido un partido muy disputado, sabíamos que íbamos a estar muy metidas de principio a fin, era un partido muy exigente físicamente, ellas al final son de las que juegan dos o tres pases y rápido arriba y eso lo sabíamos y lo hemos encarado muy bien. Pienso que el equipo ha estado muy bien defensivamente y las contras las hemos tenido ahí, ha habido un larguero de Cubedo que lástima que no ha entrado, pero la verdad que muy contenta por el empate, ha sido un punto muy trabajado y merecido. Nosotros buscábamos los tres puntos desde el principio y es lo que he dicho, que lástima de las ocasiones que hemos fallado, es verdad que al principio ellas han salido un poco más dormidas, por así decirlo, nosotras lo hemos podido aprovechar, luego ya se han tenido que declarar, pero sí que es verdad que por merecer merecíamos nosotras más. Pues me he encontrado muy bien, la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder debutar con el Valencia, ha sido un tiempo difícil en el que he tenido que estar apartada, mucho trabajo individual con fisios y preparadores y estoy muy contenta de la oportunidad que me ha dado el míster y contenta por los minutos que he tenido. La verdad es que nos da la sensación de que hemos hecho un buen partido, que es más gratificante el partido que hemos hecho que el punto que hemos recibido, tenemos claro que a priori era un rival muy complicado, el Atlético es un equipo que sabemos que son muy fuertes, son muy rápidas, es un equipo que va a estar arriba y a priori puedes valorar un empate como algo positivo, pero luego ves el partido, ves que las cosas que hemos ido trabajando durante esa semana han ido saliendo, que hemos sido protagonistas gran parte del partido y bueno, la sensación es muy buena, nos hubiera gustado ganar los tres puntos, pero bueno, nos da fuerzas para seguir trabajando. La verdad es que sabe a poco porque hemos tenido oportunidades y creo que ellas no nos han hecho tampoco excesivo daño, lo teníamos bastante controlado por donde nos iban a, donde nos podían hacer daño, ha sido una jugada aislada en un error nuestro, un saque de banda que no hemos sabido defender bien y bueno, a partir de ahí otra vez nos han vuelto a golpear primero, otra vez nos hemos repuesto, la verdad es que sí, es todo positivo pero nos sabe a poco este punto. Y además hoy hemos querido, hemos tenido por circunstancias que introducir algún cambio de sistema que veníamos trabajando menos para ser algo más verticales, algo más ofensivas, también a salviéramos, hemos marcado a raíz de hacer ese cambio. Sí, es cierto, tienes razón, el equipo presenta un carácter que nos permite trabajar cosas y como he dicho siempre desde el principio, los equipos que vengan aquí que sepan que vamos a dar mucha guerra, se llamen como se llamen. Sí, es cierto, más que nada es que lo habíamos trabajado con futbolistas más en su posición, Marta es claramente una centrocampista que ha sido hoy circunstancialmente la que hacía de nueve, no la podíamos sacar del campo porque la necesitábamos para la transición del Atleti y la salida de balón de ellas del Atleti Club, la necesitábamos para esos duelos aéreos y ha sido un poco, pues sí, parchear por decirlo de alguna manera el sistema y sí, la verdad es que lo hemos trabajado, ahora me da la sensación que lo suficiente como para que salga bien, la verdad es que sí. Gracias. Gracias.